Batazo de fly profundo para left field, la bola atrás, atrás, y se fue. Horrón de dos carreras para Wellington Castillo, y ahora el Lisey está ganando cuatro carreras por una. Igual que en el segundo episodio, después de dos outs, vino el palo. En la segunda entrada, Anderson Tejeda, y ahora Wellington Castillo. Desde que le dio, se sabía que estaba del otro lado. Cayó por debajo en el conteo y pagó el precio, Harman, en dos y nada, Wellington Castillo.